Desde que tomo jugo de naranja por las mañanas me siento súper bien. El médico dice que debe de ser por la vitamina C y todo eso, pero yo creo que es por el vodka. ¿Qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y se embarra en un blanco. Porce de febrero. ¿Qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y se embarra en un blanco. Porce de febrero. ¿Qué tú quieres?